...del volcán Cotopaxi, así como la posible llegada del fenómeno del niño a finales del año. Las entidades encargadas informaron los planes que se están implementando para paliar cualquier inconveniente que estos hechos naturales pudieran provocar a las poblaciones de nuestro país. Ante el anuncio de expertos de que a finales del año se presentaría el fenómeno del niño, el presidente de la República informó que el país se está preparando para enfrentar este fenómeno natural. Estamos preparándonos en cuanto a prevención, respuesta y recuperación o rehabilitación, lo que se llama resiliación, la capacidad del ser humano de aguantar y superar situaciones muy difíciles. Dijo que hasta diciembre se cumpliría una fase de preparación y que luego se aplicarían los planes de mitigación en las que podrían ser las zonas afectadas. Lo mismo que la parte más fuerte del fenómeno del niño es presentarse, que hay que hacer seguro, será diciembre, enero, febrero, marzo del próximo año. Hasta diciembre está la fase de preparación. Se trata de identificación, planificación, ejecución de políticas y acciones para aprovechar efectos positivos y mitigar los negativos del fenómeno del niño. El secretario del agua dio detalles de los planes que se están aplicando en la costa ecuatoriana para evitar inundaciones. Estos megaproyectos de control de inundaciones forman parte también de todos los megaproyectos que se están desarrollando. Aquí faltan dos multipropósitos que son Daulevinces y Chongón San Vicente, que no son precisamente para el control de inundaciones. Pero también es importante recalcar que hemos hecho una evaluación a nivel nacional de toda la infraestructura. Ya construida, ha sido optimizada, ha sido revisada y todo está operativo. En el tema del volcán Cotopaxi, el primer mandatario defendió las inversiones que se han hecho hasta el momento. Dijo que los planes preventivos están siendo aplicados en las tres provincias de influencia del volcán y que se realiza una evaluación diaria del monitoreo del volcán Cotopaxi. Cinco millones al Instituto Evo Físico, que nos permiten un monitoreo muy cercano del volcán. Se fortaleció el Evo Físico. Entonces, con estos aparatos el Evo Físico se está monitoreando el volcán y se puede evitar grandes desgracias. Que el país tiene abiertas líneas de crédito para poder financiar en caso de que se presenten estas emergencias. Informo Javier Gallo.